Lo mejor no me lleves tú, porque Ricky Martin, a él sí, lo amo con locura, a él sí. Prejuicio, inocencia, bronicio, refugio, opresión, libertad. Tú, yo, somos iguales. Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que yo viví? Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no, si es donde saldrá el amor. Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino no se lo escribió. Si es amor, abrázame con gana, si no lo he hecho, ¿qué será mañana? Estando juntos, mi mundo se llena de luz, la mejor de mi vida eres tú. Me voy de fiesta si quieres ir, de Buenos Aires hasta Madrid. Y sin dormirnos a acabar con París, te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas.